Bueno, soy Sandra Carolina Leal, jefe del programa para la exportación y bienestar animal. Hoy día estamos en una propiedad en Tunás, PECUS, desarrollando una actividad en el área de la división de manejo de tecnología. Se está haciendo un trabajo para hacer la implementación de cercas eléctricas para garantizar que los animales realmente sean productivos bajo condiciones adecuadas. Este programa integra todas las divisiones de Unión Agronegocios pensando en la integralidad del sistema, en lograr darle las condiciones adecuadas al productor para que vaya afinando poco a poco los diferentes procesos. Aquí yo hago ciclo completo ya bastante tiempo, con muy buenos resultados. La tecnología es algo que uno tiene que siempre estar buscando. El siguiente paso que estoy queriendo hacerlo, posiblemente un pastoreo rotacional más intensivo. Estamos realizando un levantamiento de datos con dron en campo. Luego vamos a emitir un informe donde vamos a poder cuantificar el área real habilitada de los potreros en estudio. También vamos a identificar ubicación de aguadas y también vamos a proyectar futuras pozas en base al modelo digital de elevaciones que vamos a obtener. Luego de hacer el orto mosaico, vamos a proponer un diseño de cerco eléctrico para que los potreros tengan un uso eficiente de su pastura. Definitivamente uno de los pilares más fuertes dentro del proceso de implementación de cualquier mejora en las propiedades ganaderas es contar con un recurso humano calificado. Entonces es muy importante empezar a trabajar en generar capacidades y competencias con los operarios que tenemos en campo para que puedan liderar todos estos cambios que se vienen generando. Entonces hacemos capacitaciones en las propiedades, vamos a trabajar con las asociaciones también para poder llegar al operario de base, que es quien tiene que desarrollar los procesos de mejora. Para siempre conseguir mejores resultados. Ahí al fondo hay unos animales de 16, 17 meses, toda producción de esta propiedad, donde se refleja un trabajo de genética bueno. Lo que se hace, si es un poco más productivo y un poco mejor. Mi nombre es David Cuellar, soy jefe de la División de Manejo y Tecnología en Unión Aeronegocios. El servicio que prestamos nosotros es sobre sistemas de cerco eléctrico, balanzas, identificación electrónica, cepo de contención, balanzas para mixers y también lo que es el tema de monturas para las propiedades, para los caballos y su personal de campo. El día de hoy vinimos a visitar a Don Baldir aquí en su hacienda. Desde el 2015 venimos trabajando con él todo lo que es el sistema de identificación electrónica, balanzas, tanto mixer como para su ganado y software de gerenciamiento ganadero. Todo lo que se hace las empresas para mejorar producción es muy positivo, muy válido. Hace parte de toda la cadena productiva y yo creo que realmente es bien importante e interesante esto. Puede llegar a nosotros a través de cualquiera de nuestros ejecutivos de venta que están habilitados y capacitados para encaminar el llegar al programa o con las diferentes divisiones especializadas que tenemos o directamente con Unión Aeronegocios. Me buscan a mí o al área de cualquier funcionario del Grupo Unión nos puede encaminar para darle este servicio al productor.